¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok, el día de hoy se estarán preguntando Andy, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Estamos en un centro comercial muy conocido de aquí y creo que nada más vine a dar la vuelta a lo tonto. Pero vamos a hablar de algo muy, muy importante. Bueno, es un accesorio que no voy a decir que es indispensable, pero es de verdad muy útil. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Sí, estoy hablando del portacelular para motocicleta. Vamos a hablar del portacelular, que lo tengo aquí mismo. Esperen, acá está. Y este portacelular es muy especial para mí porque me lo regaló mi amigo Vince o Jonathan, que ya algunos lo conocerán en el canal, porque tiene su bonita sección llamada Vince el Temerario. Y me lo instaló este Migue, lo puso, este Migue, muchas gracias, les agradezco mucho este regalo porque para mí es muy útil. Y pues es un portacelular, yo no sabía que tenía cargador para celular. Y la persona que me ayudó a instalar bien, conectarlo a la batería fue mi hermano, Tracener Motos. Pero pues vamos a hablar más a fondo de él, ¿no? Es útil, no es útil, sirve, no sirve. Vean, pues básicamente, bueno, principalmente sirve para, yo más que nada lo ocupo para el GPS. Porque aquí, la verdad, pues sí, como que veces que sí me pierdo, me nocteo. Y pues sí, llego a utilizar el GPS. Y lo estoy checando, no todo el tiempo tampoco, pero... Pues sí, ahí vamos viendo qué show. Otra cosa, pues también para ir checando la hora, las notificaciones de WhatsApp que llegaron. O sea, no contestar el mensaje, pero vinimos a ver que esa persona ya nos mandó un mensaje. Ya como que nos deja más tranquilos. Lo puedes ir checando en el semáforo. Pero pues vamos a hablar más de él. Les voy a enseñar cómo lo instalé. Y pues así, así que acompáñenme. Ok, amigos, antes de comenzar a explicarles cómo se instaló este portacelular, quiero decirles que este, y pues creo que la mayoría de portacelulares son universales y le quedan a cualquier motocicleta que tenga un manubrio tubular. Creo que en las motonetas no se puede, o las semiautomáticas como la que yo tenía, porque el panel de instrumentos es bastante grande y entonces solo tienes dos lugares de apoyo, que sería el acelerador y el otro puño. Pero creo que también hay portacelulares, pero no tienen cargador que los puedes poner desde el espejo. Pero eso ya lo veremos en otro tema. Este portacelular con cargador es totalmente universal y la mayoría son universales. Ya vienen con la parte curva para que puedas instalarlo en el tubo, totalmente fácil. Y en este lo tienes que atornillar. Ya está hecho, no les grabé como lo hice, pero es súper sencillo. Es como las monturas también de las cámaras. También son muy fáciles de montar, solo hay que atornillar y listo. Ok, ya después de haberlo instalado totalmente en el manubrio, tenemos que checar que no se mueva y ponerlo en una posición donde nosotros creamos que es la indicada. Donde podamos verlo con facilidad y no estar batallando para poder verlo. Ok, quiero recalcar que mi moto es una Vento Rocketman 250 y es totalmente fácil instalar el cargador. Yo siento que también es igual de fácil que en las demás motos. Solo tienes que conectar los cables, el positivo y el negativo a la batería y listo. Ok, en mi motocicleta, después de haberlo instalado en el manubrio, lo que tenemos que hacer es quitar el asiento y posteriormente quitar la tapa del lado donde tiene la batería. Que en la Vento Rocketman es en el lado derecho. Muy bien, después de haber quitado las tapas, tenemos que localizar los polos, el negativo y el positivo de nuestra batería y de ahí, pues obviamente recurrir al cable de nuestro cargador. Después tenemos que esconder muy bien ese cable para que no esté a la vista o pueda estorbarnos más que nada en el manejo. Ya ven que luego el manubrio como que empieza a chocar y no puede girar a veces en su totalidad. Lo vamos a esconder, lo vamos a pasar por el yugo, atrasito de los demás cables que ahí tenemos, los chicotes, y lo vamos a pasar por debajo del tanque hasta llegar a la batería. Después de esto, solamente tenemos que localizar los cables, cuál es el negativo y cuál es el positivo. La instalación que me hicieron es la verdad es la más sencilla, pero creo que pueden hacerlo mejor con unas zapatas o unos chuponcitos, creo que les llaman, donde conectas el cable y ya como que hace ahí la conexión fácilmente. Pero la mía es la más sencilla, la más austera, pero funciona. Ok, van a enredar el cable en ese polo y después lo atornillan y ya queda, ya quedó perfectamente instalado. Negativo, negativo, ya saben, color negro, color rojo, y a su vez, pues ya saben, quito la batería para que no... Este portacelular con cargador que yo tengo tiene solo un puerto USB donde puedo conectar mi celular u otra cosa que necesite cargar, pero tiene un como interruptor donde puedo encenderlo o mantenerlo apagado para que no me esté gastando la batería de mi motocicleta, así que lo podemos encender o apagar cuando está encendido, tiene una luz de color azul. Y pues sí, amigos, ya me detuve para que pudieran ver ya con más detalle este bonito portacelular que me regaló mi amigo Vince y Migue. Gracias, amigos, los quiero mucho, los extraño demasiado a mi team tóxico porque ellos eran del equipo de producción de Andy Castillo. Muchos de los videos que ustedes vieron fueron posibles gracias a ellos porque ellos me consiguen las motos, porque me ayudaban a grabar. Y pues me dieron este bonito obsequio que es este bonito portacelular que la verdad a mí se me ha hecho muy útil porque vean aquí tengo las aplicaciones Waze y Google Maps y otras que no deben ver. Y sí, sí me gusta mucho, ya traí el cargador, lo cual es algo muy útil por si un día te quedas sin pila. Y es fácil de quitar, aquí tiene unas pequeñas como ligas, las pones acá, quítalas de acá y es súper fácil de quitar, solo lo oprimes y ya está afuera el celular. Y pues así rápido les voy a explicar cómo se pone. Aquí tomas el celular, aprietas estas dos, así, y lo colocas, listo. Y lo aseguramos con estas ligas que tiene aquí y abajo también. Ah, no encuentras las de abajo. Acá está. Tengamos cuidado que no se rompan. Y listo. Ya están. Así de fácil ya tienes montado tu celular. Y pues para desmontarlo pues es igual, ¿no? Quitamos las ligas. Y apretamos este. Y listo. Así queda. Y ya para finalizar amigos, pues esta es mi conclusión. La verdad para mí sí es muy útil este portacelular, más que nada cuando sales a carretera a lugares totalmente nuevos que tú no conoces y necesitas ver el mapa, el GPS. La verdad es muy útil. Yo casi no lo utilizo mucho. O sea, sí es muy útil ahorita que es una ciudad nueva, no sé a dónde ir. Pero les recomiendo que no lo estén checando tan, tan seguido. Porque ya sabemos que la delincuencia, así que estar lo menos, utilizando lo menos posible. La verdad sí es muy útil para los trabajadores de Rappi, Uber Eats. También para ver cuándo le están llegando sus pedidos, hacia qué direcciones. Si necesitas ver que ya te llegó un mensaje, solo necesitas saber que ya llegó ese mensaje, ya también está muy útil. La verdad sí me gustó. La parte que más me gusta es el cargador, que puedo cargar mi celular o mi cámara desde mi motocicleta. Ese es un punto a favor. Así que sí, les recomiendo mucho que pongan un portacelular con cargador en su motocicleta. Porque los puede salvar de cualquier apuro, de que ya me quedé sin pila. Fácil en tu trayecto, ya cargaste tu celular sin ningún problema. Y díganme ustedes, ¿tienen un portacelular en su motocicleta o piensan ponerle alguno? La verdad, la única desventaja que le veo a este es que no cubre en su totalidad tu celular. Hay otros que vienen completamente donde lo guardas y lo cubre de la lluvia. La verdad, cuando empiece a llover, yo sí se lo quitaré. Y pues nada, ya saben, ustedes díganme, ¿les gustan los portacelulares o creen que no son tan necesarios? Ya saben, yo soy Andy Castillo. Síganme en mis redes sociales. Aquí les voy a dejar abajo mi Instagram, Andy Snake Castillo. Ayúdenme a llegar a los 300 seguidores, por favor. Tal vez hagamos un giveaway si llegamos a esa cantidad. También síganme en mi otro Instagram, pero este ya es de fotos de que yo tomo de autos o de motocicletas. También lo voy a dejar aquí abajo, Castle Bikes and Cars. Y pasen a la página de Facebook, donde estamos un poquito más en contacto. Aunque les recomiendo más Instagram, pero de todos modos vayan a darle like. Y si no estás suscrito, suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Ya saben, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta la próxima. Chao.